Algo nuevo ¡Suscríbete! Escúchalo, este año Tendrás una fiesta de mayor tamaño Escúchalo, este año Tendrás una fiesta de mayor tamaño Invasión de 24 kilates Tiempo de depisar Al ataque Con el tiro perfecto Tiro que irá hacia 220 correcto Mi función es el ritmo En esta canción No soy un espejismo Estoy acá Tal cual está mi posesión Esta es nuestra fiesta Esta es nuestra fiesta Esta es nuestra fiesta Esta es nuestra fiesta Escúchalo, este año Tendrás una fiesta de mayor tamaño Escúchalo, este año Tendrás una fiesta de mayor tamaño Ha 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 ¡Gracias!